¡Suscríbete al canal! Pues nada, no fue básicamente a mí muy importante. En fin, vi algo como una especie de cambio de mentalidad un poquito mejor de Yuki en plan de lo que decía de la presidencia que no va a aguantar ni nada. Luego que sentía en vía de este chico, del otro, que le llamaba Jun Jun creo que le llamaba. No, Jun Jun no llamaba. Jun Jun, creo que Jun Jun, creo, ¿no? Acuerdo ahora mismo. En fin. El caso, que le decía que le acordaba aquí o que él tendría que ser presidente porque es como muy intabulable de amistad, habla muy rápido, congenia muy rápido con la gente y todas esas cosas. Lo cual, pues, obviamente a Yuki eso no le gusta, se siente mal porque a él obviamente se nota y él me dice que me falta congenia con la gente, soy muy alejado de la gente, no me gusta estar con la gente, pues eso. Y la cual al final del capítulo dice lo contrario del otro, el otro dice que quiere ser como Yuki y Yuki quiere ser como el otro. Es increíble, ¿sabes? La mentalidad, pero en fin, dice que lo va a aguantar, que le va a encantar, al final se toca a Ichi y todas esas cosas. En fin. Episodio 14. No necesito estar muerto. Que por cierto, le di una puñita en plan diciendo, eh, lo que suena por cierto es la play, ¿vale? Que estoy jugando. Por cierto, le di una puñita en plan de, ah, no, te vas a ir caminando con tu, esta, con la chica esta, Toru. No es tu novia o está saliendo con Kion. Y en plan de, joder, madre, que como un jode ahí, la paca. La clavo. Episodio 14. No necesito estar muerto. El abuelo de Toru fue informado de que se cayó con una cintura apretada. El día de la entrevista tripartita era inminente, por lo que Shigure asistió a la entrevista tripartita de Toru en nombre de su abuelo, ¿vale? Yuki también regresa con la familia Soma para hablar con sus padres sobre la entrevista tripartita, ah, bueno, la entrevista de que quieres hacer el futuro, ¿vale? Pero su madre está ausente. De camino a casa conoció a Isuzu. Agarra el manisioso para oír y pregunta, ¿realmente te sé, te, le, este, ya es la primavera? Vale. Ya que esto era una mosca, pero no era, me decía, en fin. Vamos a ver las imágenes. Va, 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 va. Uy, va a haber salseo con la reina, ¿eh? Ahora ya estoy viendo, ¿eh? Ya estoy viendo llegar a reina, va a haber salseo. Bueno, va a empezar. No hagas tú. No tanto, ¿vale? Ahora sí. Vale, va a empezar, vamos aquí a... Te acabo de decir, y se me asegure con Tauro en plan diciéndole a su abuelo en plan de tranquilo, ya su existiré como su tutor. Lo voy, seguramente. Yuki aquí le hagas otra vez deprimido en plan de algo de la hora pasada porque va otra vez con la relación de sus padres, ya sabes, lleva una mierda con la relación de sus padres. Solo con su hermana y su hermano, pues ya sabes cómo va. Bueno, aquí vemos a nuestro... Ay, ¿cómo te llamas? Se me olvidó el nombre. Momento. Momento porque a veces se me ha olvidado, ¿vale? Es que a veces salen un montón de capítulos y después de repente no aparecen en unos cuantos y se me olvidan los nombres, ¿vale? Lo siento por ser tan retrasado, ¿vale? Haru. No, creo que. Bueno, aquí vemos a Haru que tiene una hostia porque estamos viendo. O sea, que le ha dado una cachetada, como estamos viendo aquí justamente. Le ha dado una cachetada a Reina en plan de celos que estás haciendo Reina. ¿Qué haces aquí? Imagino que está preguntándole. No, estoy grabando. No, estoy, sí estoy grabando, ¿vale? Pues le ha dado una cachetada en plan diciendo, a Dios no importa, ya hemos terminado, ¿qué haces aquí tú? O sea, vas en plan de salseo de exnovios, pero que son novios, pero ya sabéis, una relación súper radio en ellos dos. Luego aquí Toro está abrazando a Kyo. Algo debe haber pasado. Algo debe haber pasado que está abrazando a SuperSar y vemos aquí la cara de Kyo. O a lo mejor es de felicidad, no lo sé. Ves, vemos a Kyo feliz y a Toro también está sonriendo. Algo debe haber pasado, una escena súper romántica entre ellos dos. Mirad que soy retrasado, de verdad, soy a veces muy retrasado. Me he olvidado hacer avance de esto, pero bueno, en fin, debería morir, ¿vale? Me he olvidado, ¿vale? Me he olvidado, lo siento, ¿vale? En fin, ahora sí. Y lo dice Haru, ¿vale? Y lo dice Haru, me había olvidado, lo siento de esto, pero bueno, en fin. Joder, qué asco, Fembe, de verdad, con la publicidad que meten, con la hostia, en fin. Así que ahora sí, lo siento mucho, me había olvidado, así que, vale, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.